La Alcaldía de Catamayo informa La alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luzuriaga, en entrevista ofrecida a Radio Planeta Sur de la Ciudad de Loja, el jueves 23 de marzo, informó que la responsabilidad de la vía Catamayo-Loja ahora es del municipio de Loja, tomando en cuenta que el miércoles 15 de febrero se realizó la firma del convenio para la suscripción interinstitucional de delegación de vías entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la institución municipal de esa ciudad. Me llamó un poco la atención y la respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas, en la cual me manifiesta que de acuerdo a un convenio firmado en el mes 16 de febrero, pues la competencia la tiene el convenio de delegación de competencia la tiene el municipio de Loja. La vía Catamayo-Loja se encuentra en muy mal estado, por ello la autoridad municipal sostuvo en dicho medio de comunicación que actualmente los vehículos que circulan de forma permanente son seriamente afectados. La responsabilidad netamente, pues en este caso tendrán que asumir las instituciones en las que aceptaron y las condiciones en las cuales aceptaron. El monto para la reconstrucción de la vía Catamayo-Loja es de 122 millones de dólares. La alcaldesa de Catamayo precisó que independientemente de a quién le corresponda, lo fundamental es que la vía sea reconstruida. Yo había hablado inclusive vía teléfono con la señorita gobernadora, la cual le había manifestado pues de que no nos podemos estar ahorita votando la pelotita ni lamentando el una o otra institución, que aquí lo que se tiene que hacer es unificar esfuerzos con la finalidad de poderle darle el mantenimiento y en este caso pues tendrá que ella como representante del Ejecutivo hacer todas las gestiones necesarias para que se pueda dar el mantenimiento. En la entrevista la alcaldesa Janet Guerrero hizo notar su preocupación por el estado de esta vía, que con el pasar del tiempo se deteriora más. Especialmente el tramo pues desde la Eje hasta el Cantón Catamayo es la más afectada, la que en realidad necesita urgente el tratamiento que se le dé correspondiente. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.